Hola, hoy les voy a presentar I wanna be the boy para pc bueno, primero tienen que abrir el juego bueno, ahi va bueno, esperamos que cargue porque es un juego muy bueno de muy gran calidad, ahi esta bueno, esta es una breve presentación, bajamos el volumen porque distorsiona todo bueno, la cosa es que ustedes son un chico gui, chico, joven que hacen onda recorrido Mario Bros pero hay una diferencia como que todo te hace pelota, siempre morir a veces estas en un edificio grande, pasa un gorila ahora, ahi bueno es muy dificil este juego la verdad que te rompe la cabeza te rompe la bola y te frustra perder ahi esta, mira i wanna be the boy the boy the movie de game bueno, ahi dice star que es para empezar, ahi esta, mira que chiquitito que es, ahi se vende hace como el Mario Bros disculpenlo a todos me estoy recuperando de una gripe bueno, si aprietan la A activan el star, por eso es la A no bueno, ahi tienen los slots de grabación de SAP y GAME donde ustedes salvan el juego bueno, yo no se para que salve porque la verdad que un progreso no hice nada estoy de donde se empieza bueno, ahi acomodamos la cámara si el cameramen me acompaña ve, con la flechita derecha izquierda ustedes se mueven, no? correcto? derecha para la derecha izquierda para la izquierda ahora, si ustedes son usuarios mas avanzados pueden apretar SHIFT que pasa con SHIFT? eso, salta, ven? si aprietan dos veces en el aire este es un truquito, no? si aprietan dos veces en el aire miren lo que pasa salta dos veces bueno, la cosa es que todo es trampa bueno, ustedes tienen este recorrido, no? que pueden llegar hasta abajo bueno, pero no se dejen llevar recuerden que todo es trampa miren, yo les voy a mostrar ven ustedes hacen asi y se tiran aca, ven? dice vos, o... esa era la trampa, no? pero yo no quiero morir porque la verdad que no me gusta morir ahí porque... ya se que es una trampa, entonces... bueno, ahí... bueno, ustedes tienen que apurarse porque si no les vuelve a pinchar, viste? porque nadie quiere ser pinchado bueno, acá es otra trampa que... uy, la puta madre... espera, tengo un error de cálculo espera que le reducimos los gráficos porque esta... mierda... ahí esta... bueno, apreta... R3 again bueno... apreté R y no pasa nada bueno... ahí esta uy... ahí vamos bueno, ahora esta vez no me equivoco bueno, tienen que hacer esto meterse aca en realidad no lo tienen que hacer va, si... pero ahora les voy a explicar primero les voy a explicar los errores que ustedes van a cometer y que yo cometí bueno... este de los pinchos es obvio que si se van para la derecha ahora mismo los pinchas entonces acá... lo que tienen que hacer en esta parte que no tendrían que hacer es meterse así... uy, la puta madre... uy... me salve... bueno... se tiran aca y no pasa nada también se caen a los pinchos, viste? o sea, ahí voy a decir... uy, la puta madre... pero como puede ser? entonces a donde voy? bueno... entre estos plantos del juego se te da por saltar dos veces, no? uy... uy... que paso? uy... que paso? bueno... descubriste que hay para ir para arriba bueno... como... yo tengo que tener la cámara y... adentro del vaso no voy a poner el celular bueno... fíjense... esta buena si no? espera... espera que paso esta parte y vuelvo a filmar ahí esta... mira... ves las manzanitas? no te dije yo... a ver si puedo saltar... uy... que boludo... la coña... bueno... con esta tecla también puedo saltar... cual era? shift... shift derecho, no? si... bueno... eso me facilitó todo... bueno... saltan aca... oya... hoy no puedo subir para... concha de tu madre... estamos teniendo... bueno... esta parte... ustedes dicen... uy... manzanita... que rico... bueno... vieron que te hace pelota la manzana... entonces ustedes tienen que hacer... pfff... oso... oso... ah... esta parte me da miedo... como pueden ver... el juego... además de ser... eh... como se llama este... plataforma... también... da miedo... y también es acción... porque tienes una pistolita... con... eh... con... espera que no encuentro la tecla... me cago... con... con Z disparasme... escucha... un 38... bien cargado... bueno... tiene acción... tiene suspenso... tiene terror... porque suspenso... porque debo decir... si me mando... muero... pero quien sabe... esta manzana no se me cae... entonces... te da suspenso... te dan ganas de seguir corriendo... todo este manzana... pero también esta es la que se me cayó acá... que me hizo pelota... entonces... vamos a hacer lo siguiente... ustedes tienen que hacer esto... opa... se la creyeron... bueno... ahí como vieron... la cagué... bueno... acá no me acuerdo cuál era la que se caía... es esta... oso... bueno... y esto se caen las dos... me están hablando por el MSN... ahí como vemos... pero yo estoy... trabajando... bueno... hacemos ahí... oso... bueno... uy... que boludo... la concha... bueno... por acá no tienen que ir... es otra trampa... lo que tienen que hacer es esto... para que no me encuentro... ahí estoy... tienen que venir... oso... ale pibe... bueno... miren esto... así es... y ahora... lo que tienen que hacer... es algo que vamos a hallar ingenio de la... oh... la puta madre... ay no... me hice mierda... bueno... tienen que llamar otra vez a esta mierda... y se le abre el cosito arriba... ¿no? mirá... lo haces esto... si le decís vení... ay... que boludo... buah... llamá el cosito arriba... ahora sí... ahhh... mirá... quién te iba a decir que iba a pasar eso... eh... bueno... para que me acomodo... bueno... es muy difícil jugar con una mano... así que imagínense lo pro que soy... bueno acá... uh... ya está... me aburrí... eh... digo... ya me aburre... no hay más que hacer... pueden apretar R... pero... ya saben lo que tienen que hacer... lo muestro con el mouse... ustedes están acá... y tienen que hacer... y bajan... y saltan... por supuesto... y acá se le van a caer los tres juntos... entonces ustedes hacen... para el costado... y vuelven a incorporarse... después saltan por acá... y después se tienen que ir por ahí... creo... bueno... no sé... chau... esto fue... I wanna be the boy... de GUI... para PC... y espero que les haya gustado... chau...